vea nadie me da esa diligencia aqui usted como es que pretende este anselo de que me la encuelve ahi esto lo saca de aqui de mi chaco no señor estoy aqui de mi chaco lo saca aqui no como es que van a salir el carajo como le juegues pudo al meme pero usted si es idiota no se esta viendo que nos lleves aqui en la mano uy carajo voy a ir a esta diligencia para ahora mejor dicho como es que voy a llegar aqui a san vicente a dar esta diligencia ah de una vez si ese chaco me han dicho que es bueno si asi yo he escuchado que es bueno vea eso no puede ver que reciente ese chaco porque vea como crece el rio si como maña pues listo pues de todas maneras voy a ir a dar la diligencia lo hacemos para mañana amanecer con prensa que da mierda ahi la bendita escoba ya se acabo ya tenete acá no hay con que tejer una escoba y que a san vicente tiene no es el monte de tío rodulio hey rodulio como es mi hijo como vamos no aqui vea esta escoba pero usted ya no tiene mas escoba ahi hay que prestarme una alla en su casa no y de donde si tampoco alla no hay nada y usted que hay que buscar esta braca mire vea le vengo a avisar que oiga se llama un mallador en el monte suyo que cae en san vicente en el charco san vicente si y no sabe que yo soy el unico que ha hecho un mallador ahora el hombre me consegui por ahi con el y me dijo que iba para el charco san vicente nadie me hace diligencia en ese charco si asi que vaya para ahi que el hombre ando a ese juez oye vea y usted se le quedo esto ahi en el rio vea vea ese tipo vea hoy se arrepiente ay vaya porque ahi nadie me hace diligencia eso esta claro y todo el mundo aqui lo sabe parale ahi por dios este mallador aqui tiene que como sea coger ae vea 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 usted como que viene a echarme el mallador no señor quita eso de ahi vea vea señor aqui en san vicente nadie me echa el mallador vea nadie me hace diligencia aqui vea usted como es que pretende vea vea no señor esto lo saca de aqui de mi charco vea no señor estoy aqui de mi charco lo saca aqui no vea vea déjeme el cubano ahi hombre vea coja su cosa y váyase de aqui que me vayas pa donde hombre tío tu leo vea vea como fue pues vea como fue pues vea tío tu leo componga así hombre vea 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 lo que pasa es que yo voy a el mallador ahi porque ahora que crezca vamos a comer todo de ahi vea lo que crece lo que se cría lo que llega a este charco es solo mio pero pero porque que no entiende pues aqui en san vicente nadie se le obligan si a solo yo vea hombre díjeme a mi mañana que esto que esta aqui de Rigo es libre vea no lo hay Manu vea aquí no lo hay Manu como es mi? aquí no lo hay Manu vea hombre es el chico Tulio no señor lleno yo que no pero de que manera es que le hablo pues vea osea que no hay más Manu aquí pero es que vea yo me voy ahi por no entrar en problemas con usted pero esto que esta aquí esto no es suyo vea yo no soy muchacho chiquito yo vea el monte suyo es hallado yo asi que les esta vistajeando ahi yo vea pasen el minario vea se lo va a robar se lo va a robar váyase vea sabe que? voy a irme mas vale por no entrar en problemas yo porque esto que esta aqui es un paso libre lo montes alla aqui nadie me hace diligencia despues que yo viva vea oye a usted no decimos un bandido oye por dios y ese anzuelo ya los perdios puede irse yo si yo se los regalo los regalo hombre los bandidos pero usted se suave que no hay alguien aquí en la barba de uno y vieran a acabarle los pescaditos yo yo estos los crudos con comejen y granos de arroz vea vea oye oye gracias a ese muchacho que que me las venteo si no este bandido me deje el charco barrido a ese paso me lo llevo abarrido con anzuelo y mallador ajo que son sin conciencia ahi yo no he visto un humano asi de vieja desconsiderado pero es que la gente asi es complicado y bandido como es que van a salir el carajo como le fue pudo a mi mallador pero usted si es idiota no no esta viendo que lo llevo aqui en la mano como me hace una pregunta esa hombre oye por dios vea la rabia que tengo aqui es que la gente es muy abusiva como asi? los pasos los rios esos son comunitarios para todo el mundo ademas su mallador como es que Otulio va a salirme con unas cosas esas el hombre ahi las cagó como me vas a decir que eso es de ah que me regalen esos pescaditos hombre vea que me regalen esos pescaditos hombre hágale ahi oye vea estoy despierta sin presa oiga vea yo cogí en la madrugada unos huacuquitos ahi voy allá a ver si le puedo regalar todos de ahi y hágale que haga ropa asi a mi no me gusta si hombre no pude ademas la diligencia vea vetele vea llévese uno de estos que estan aqui llévelos a ti en la mano hombre no me vaya a ensuciar el talegro y se te encarga ay oye usted si es bueno si señor lleve esos dos bueno pues gracias ay con su lado con buen coco ay oiga por dios pero es que vea Odulio conmigo se las va a ver algún dia ay pero es que hay gente de mala clase yo vea vecino oiga 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 que paso usted aqui a mi casa llega vea sobrino sobrino de quien quítese de aqui a mi no me diga que sobrino vea cálmese usted sabe que el no me dejó a dar mala diligencia usted que viene a buscar aqui a mi casa vea vecino vale mas que un hermano vea pero los vecinos que son buenos pero los que son como usted vea yo no he venido a pelear con usted sino que el duro me dijo que usted le vea a unos dos huacuquitos que tiene un balde denme dos que yo soy solo dos con dos me vienes a pedir mis cosas usted quiere que lo garrotee oiga pero este Odulio es conchulo es que ay usted me vienes a pedir mis vea piéntase piéntase Odulio piéntase adulio 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 adulio